Hablamos de 104 contratos directos y otros 30 a través de empresas del pueblo, para quienes hemos reservado una partida de 150.000 euros con el fin de contribuir a estas contrataciones. En total, destinamos 1.750.000 euros. Como siempre, estos planes tienen como objetivo potenciar proyectos y acciones generadoras de empleo a nivel local, con una propuesta ambiciosa diferenciada para diferentes públicos, con la que pretendemos dar cobertura a varios perfiles profesionales y muy diferenciados. Los perfiles que se buscan son muy variados y para poder optar a estos contratos se debe ser persona desempleada del municipio y estar inscrita en la Envide como demandante de empleo. Además, también se tiene que cumplir con los perfiles profesionales que se solicitan. Y además, también hay que pertenecer a algunos de los siguientes colectivos. O ser perceptores de RGI, o ser menor de 35 años, o mayores de 45 años con inscripción en la Envide desde hace seis meses o más, o también mayores de 55 años o paradas de larga duración. Y también las personas que están en riesgo de exclusión social. Además, para poder optar, no se ha podido estar contratado con anterioridad en los planes de este año ni del anterior, como siempre. La primera selección la hará la Envide y, posteriormente, entre las personas seleccionadas por ellos, será el ayuntamiento quien haga una selección final. Esperamos que la acogida sea buena, como en ediciones anteriores, y debemos seguir apostando por este tipo de herramientas, que son de un calado importante, para que personas desempleadas puedan acceder a un empleo que, si bien es limitado en el tiempo, sirve para incorporarse al mercado laboral y actualizar el currículum de cara a una nueva búsqueda de empleo. Con ello, pretendemos incrementar las oportunidades de empleo de las personas anturchiarras que se encuentran en situación de desempleo a través de una contratación temporal que sirva para mejorar su perfil y les convierta en candidaturas mucho más atractivas y más cualificadas de cara a futura inserción en el mercado laboral. Bajo esta misma perspectiva, hacemos especial énfasis en la inserción de las personas jóvenes desempleadas del municipio con un plan de contratación específico para ellas. De mismo modo, comentaremos con un presupuesto de 150.000 euros destinados a apoyar la contratación de personas desempleadas en Santurchi por parte del tejido empresarial de nuestra ciudad. Esta convocatoria es una apuesta y también un compromiso por parte de este ayuntamiento con nuestras vecinas y con nuestros vecinos que se encuentran en paro. Lo que se pone de manifiesto tanto en el presupuesto destinado como en el número de contrataciones a realizar. Si en la convocatoria del año pasado destinábamos un millón de euros para la misma, en esta convocatoria 2021-2022, van a ser un millón 750.000 euros aproximadamente, es decir, 250.000 euros más. Y si el año pasado éramos capaces de contratar a 67 personas desempleadas, en esta convocatoria esperemos llegar casi al doble de las mismas, concretamente a 104 personas. Este era uno de nuestros objetivos, uno de nuestros principales objetivos, el llegar a más personas, a más gente que está en situación de desempleo. Además, como he dicho anteriormente, 150.000 euros de presupuesto será destinado a nuestras empresas, ayudas directas a ellas, teniendo previsto un alcance de 30 contratos, muy en sintonía con los datos que hemos obtenido en esta pasada convocatoria y en la anterior. Y de la misma forma, en esta ocasión ponemos en marcha 22 proyectos, 22 programas, frente a los 12 que se ejecutaron en el ejercicio anterior. Nos parecía muy importante realizar una oferta diversa, siempre pensando en los perfiles de las personas desempleadas que tenemos en nuestro municipio, siempre pensando en las personas desempleadas de Santurchi, y con la vista puesta siempre también en el horizonte de una futura empleabilidad. Que lo que hagamos nos sirva y les sirva. Por eso trabajamos en diferentes grados de capacitación y en diferentes áreas profesionales, conforme a esos perfiles. Pues ofertamos en esta convocatoria, pues desde arquitectos técnicos, informáticos, administrativos, educadores, a jefes de obras, a oficiales de la construcción de diversos sectores, peones, delineantes, o psicólogos, pedagogos, licenciados en Derecho, o licenciados en Geografía e Historia. Esto es lo que podemos encontrar en la oferta que vamos a publicar. Además, entre estas acciones tiene mucho peso, tiene muchísimo peso, todas las cuestiones relacionadas con las personas, con relación social, con la seguridad y habitabilidad de nuestras calles, con el mantenimiento y conservación de la vía pública, también con el mantenimiento y conservación del patrimonio de Santurchi, así como todos los sectores que van ligados a esos colectivos que generan economía en nuestro municipio. Y con proyectos de naturaleza muy diversa. Pues desde un equipo de alfabetización digital de nuestros mayores, hubo otro para la prevención de la violencia sobre las mujeres, a controladores de espacios públicos, un grupo para la creación de nuevos jardines en zonas urbanas, otro destinado al mantenimiento del cementerio municipal, y podemos llegar hasta la promoción turística, hasta la promoción del propio patrimonio cultural, y por supuesto del comercio, hasta completar, como he dicho antes, 22 programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!